¡Gracias! 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 Donde el niño duerme Su mara le canta Porque los tres reyes Lo van a adorar Ay, mi niño El frío de la mañana Me lo desvela Me lo desvela María de mi alma Enciende candela Enciende candela Arrópalo en su cuna Pa' que se duerma Pa' que se duerma Y el frío de la mañana Me lo desvela María de mi alma Enciende candela El frío de la mañana Me lo desvela María de mi alma Enciende candela ¡Olé! 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 Incienso y vidra le ofrecieron los tres reyes con un candelillo que le ofreció un pobre pastón para iluminarle la cara al divino rey de sol que le iluminará, que salva el Dios divino que nos trae esperanza. De pronto se hizo una fiesta, los hitos no están cantando que ha nacido el niño Dios en el barrio Santiago junto a la iglesia y el prendín abierta y el desamparo y el frío de la mañana me lo desvela María de mi alma enciende candela el frío de la mañana me lo desvela María de mi alma enciende candela el frío de la mañana me lo desvela María de mi alma enciende candela enciende candela y el frío de la mañana me lo desvela María de mi alma enciende candela el frío de la mañana me lo desvela María de mi alma enciende candela ¡Ole! ¡Ole las guapas! ¡Ole tú! ¡Ole! 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 ¡Vamos allá! Los caminos se hicieron con agua, viento y frío Caminaba un anciano, un triste yao le iba a la gloria A su bendita mar en victoria, gloria recién nacido, gloria Llegaron a un mesón para pedir posada El mesonero entrado, viva y se la negaba la gloria A su bendita mar en victoria, gloria recién nacido, gloria Si tú traes dinero, no a la casa escucha Pero si no lo traes, no hay posada ninguna la gloria A su bendita mar en victoria, gloria recién nacido, gloria La vie en alojo y eso, se cayó de mañana Quizá José le dice, levanta esposa amada la gloria Levanta esposa amada, levanta esposa amada Mientras yo esté a tu lado, no te hará falta nada la gloria A su bendita mar en victoria, gloria recién nacido, gloria Y desde allí se fueron, a portar recogidos Entre el buey y la cura, nació el verbo divino a la gloria A su bendita mar en victoria, gloria recién nacido, gloria ¡Vámonos míos! ¡Ole! 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 ¡Ole con ole! ¡Ole con la tierra! ¡Ale! ¡Ale la bonita! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda la chica guapa! ¡Anda! 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 ¡Ale! ¡Anda! ¡Anda! Yo corté la hierba huella de la tapia del corral Yo corté la hierba huella de la tapia del corral Que esta noche es noche buena y mañana es naviar Yo corté la hierba huella de la tapia del corral Que esta noche es noche buena y mañana es naviar Cuando llegue la mañana y pregúntese al cristal Cuando llegue la mañana y pregúntese a Cristal Si le falta una campana, siempre le toca un puerto Cuando llegue la mañana y pregúntese a Cristal Si le falta una campana, siempre le toca un puerto ¡Ale! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ale! 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 ¡Toma, toma! ¡Ale! ¡Toma, toma! ¡Ale! ¡Ale! Blanca la plata, rubio el sol Más vale el lío que he visto yo Blanca la plata, rubia la piel Y a ver cómo lo son, cómo lo son Yo corté la hierba buena de la tapia del corral De la noche, noche buena y mañana mirá Yo corté la hierba buena de la tapia del corral De la noche, noche buena y mañana es Navidad De la noche, noche buena y mañana es Navidad ¡Olé! ¡Olé las guapas! ¡Olé! 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 ¡Olé Escuchando un poquito de Villancisco y de la Navidad de Jerez. Y bueno, aquí venimos con toda la alegría del mundo para que podáis disfrutar. ¿Vale? Muchas gracias. ¡A ver! ¡A la noche buena! ¡A la noche! La llave está un tránsito que es larga y serena, tiene cuatro farolas y bien merecía, y bien merecía los cañones, los cañones de la artillería. Y en medio de un castillo, donde hombres, donde hombres, mujeres y niños de mi hambre están, calla lengua, calla lengua y no hables más. ¡A ver! La llave está un tránsito que es larga y no hables más. La gente pasaba y era porque estaba con el novio, con el novio pelando la pava. ¡A ver! Sentando yo en mi puerta y con otros dos, paso un marinerito y le pregunto dónde está la plaza. Yo le dije, yo le dije, yo le dije, con muchas casas ya vuelva usted la esquina, calle de Medina, calle Doña Blanca. Terecitos, terecitos, terecitos a la deuda, la plaza donde venden pan y también molletes. Cuidadito, cuidadito con aquella gente que roban pañuelos. Y la bolsa, y la bolsa, y la bolsa que lleva al dinero. Allá arribita, arribita, hay una luela meña, donde se ven ven y los novios y las novias le velan la pava. Esa luz, esa luz, esa luz que le daba en la cara, ay, que luz más bella. Viva, 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 viva la luz de la preña. ¡Ale! 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 Bueno, ahora le quiero dedicar a ustedes un villancico que es de Fernando Terremoto, el cual habréis escuchado pero que nunca lo he cantado y esta va a ser mi primera vez. Y bueno, pues lo quiero dedicar a todos ustedes. ¡Ale! 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 ¡Ale lo bonito! ¡Ale! ¡Vale! ¡Vale los dos! ¡Vale! ¡Vale las bonitas! ¡Vale los dos! ¡Vale los dos! ¡Vale los dos! ¡Vale los dos! La noche fría y serena Un cielo cuajado de estrellas Y al ovejo de los montes Resonaban banderetas ¡Vale los dos! 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 ole bojo ole 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 oles ole oles 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 ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! Recorriendo un camino de flores y llaves de pascua algunas voy recogiendo para el niño de mis entrañas algunas voy recogiendo para el niño de mis entrañas aunque lo que quiero hacer te verás en mi corazón pues tuyo solo la teío mi bello mi niño de Dios pues tuyo solo la teío mi bello mi niño de Dios Soy un pobre peregrino, que peregrina no va, andando por los caminos, voy a buscar de un portal. Soy un pobre peregrino, que peregrina no va, andando por los caminos, voy a buscar de un portal. Soy un pobre peregrino, que peregrina no va, yando por los caminos, voy a buscar de un portal. Soy un pobre peregrina. Soy un pobre peregrino, que peregrina no va, yando por los caminos, voy a buscar de un portal. Soy un pobre peregrino, que peregrina no va, andando por los caminos, voy a buscar de un portal. Soy un pobre peregrino, que peregrina no va, andando por los caminos, voy a buscar de un portal. Ya se van los quintos mares, ya se van los buenos mozos, y se quedan las mocitas, con los viejos más graciosos, ya los gozaditos se los llevan ya. Al campo del moro para pelear. La plaza deja y la van a donar. Con cinta desea y la van a donar. Las gozaditos se los llevan ya. Las gozaditos se los llevan ya. Al campo del moro para pelear. La plaza deja y la van a donar. Con cinta desea y mira gorda. Con cinta desea y la van a donar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Olé! 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 ¡Ama es la guapa! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 Travesando largos caminos aquella estrella buscaba un destino viene buscando valles y ríos para anunciarnos que el verbo divino en esta noche es clara como el mar al mundo vendrá quien alivie los suspiros quien a la tierra le reste maldado quien nos calienta en diciembre es tan frío quien nos reúna familia y amigos quien nos alegra la noche cantándole a la Navidad quien nos calienta en diciembre es tan frío quien nos reúna una familia y amigos quien nos alegra la noche cantándole a la Navidad ¡Vale! ¡Vale! Palabra en verdad y pecado, un viñazo y cuatro y dos reconciliados. Aquella estrella viene anunciando La buena nueva María está alumbrando Hay un clavelillo que fuera santo Y viene al mundo para regalarnos ¿Quién va a librarnos del odio y el mar? Si el mundo traerá cariño y amor sincero Para que en los tiempos de la Navidad Nos acordemos de los buenos tiempos Nos acordemos de los que se fueron Y convertirnos en una familia y vivir en paz Nos acordemos de los buenos tiempos Nos acordemos de los que se fueron Y convertirnos en una familia y vivir en paz Si va a su cuna, pa que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdonen falta y pecado Un viñazo y cuatro y dos reconciliados Si va a su cuna, pa que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdonen falta y pecado Un viñazo y cuatro y dos reconciliados Si va a su cuna, pa que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdonen falta y pecado Un viñazo y cuatro y dos reconciliados Si va a su cuna, pa que el mundo se reúna Si va a su cuna, pa que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdonen falta y pecado Un viñazo y cuatro y dos reconciliados Que se perdonen falta y pecado Un viñazo y cuatro y dos reconciliados Estoy encantada de estar aquí en Sarroque y para finalizar la parte de villancico os voy a hacer un villancico que lo grabé en el disco de Madroños al Niño se llama Nostalgia y lo voy a hacer para todos ustedes y agradecer a los responsables de la gente de la que yo estoy aquí Pues nada, nostalgia para todos ustedes ¡Olé! ¡Olé! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Nostalquía de recuerdos navideños que de niña yo conservo ¡Fansión! ¡Órale las bolitas! ¡Córrete un día de reyes con mis perrillos nuevos! También recuerdo bien el sonar de los campanilleros El sonar de San Boba y Pandero También recuerdo bien Tintines y Catalina El sonar de las miras El sabor de los pastillos Los villancicos al niño que sonaban pues El mundo te viste a colores y renacen flores en el corazón Los niños llenos de ilusiones, muñecas y tambores Y es que déjame yo Los besos Los besos de lejanos primos Como peregrino Como peregrino duerme del turro Acérgale el tan chiquitito En una chiquitita Mi madre montó ¡Olé! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Me cuento! ¡Anda, anda que no te quilla! Daquillo diciembre viejo, daquillo diciembre nuevo ¡Y en el patio! Sentadito y en el fuego, sentadito y en el patio También recuerdo bien El sonar de los campanilleros El sonar de San Bomba y Panderos También recuerdo bien Cristina y Catalina Al sonar de las miras Y el sabor de los puestillos Los villancicos al niño Que sonaban por él El mundo se viste a colores Y renas en flores en el corazón Los niños llenos de ilusiones Muñecas tambores que dejo mención El sonar de los puestillos Tu beso de lejanos Primas como peregrino Para el centro Si te han vuelto a un chiquitito Que en una quiritita Mi bar en el montón El mundo se vive a colores y renacentores en el corazón Los niños que no me ilusionan, muñecas y no flores, te dejo mención Tu belleza no esprima cuando te regrima, tu alma es del túnel Acárdale, chiquitito, el mundo se vive a colores y renacentores en el corazón Los niños que no me ilusionan, muñecas y no flores, te dejo mención Tu belleza no esprima cuando te regrima, tu alma es del túnel Acárdale, chiquitito, el mundo se vive a colores y renacentores en el corazón Los niños que no me ilusionan, muñecas y no flores, te dejo mención Los besos, los besos de lejanos vivos, no te regrima, tu alma es del túnel Acárdale, chiquitito, el mundo se vive a colores y renacentores en el corazón Acárdale, chiquitito, el mundo se vive a colores y renacentores en el corazón Acárdale, chiquitito, el mundo se vive a colores y renacentores en el corazón ¡Ale! 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 ¡Toma! ¡Vale con Nami! ¡Guapa que cantante! ¡Ale! ¡Ale! Y en tierra santa, primo de la judea ¡Ale! 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 Y en tierra santa, primo de la judea ¡Ale! 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 Le pregunto a mi niño tu capellillo Un tambor, un palillo, vaya rocío y no solo eso Y antes que tú te duermas me dejas un beso Tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Aley, comala, comela, comaca, comaca! ¡Vámonos! 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 Tiene la carita como la Azucena Con el catapú, catapú y un carrizo Con el catapú, catapú noche buena Tiene la carita como la Azucena ¡Vámonos! 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 Abre los fielos, Señor, ya que caiga la lluvia sobre mi parcela, que está árida y seca y no puedo, Señor, continuar así, abre los fielos, Señor, ya que caiga la lluvia sobre mi parcela, que está árida y seca y no puedo, Señor, continuar así, y salas a buscarme, no importándote ni haría. Hola, hola, hola. Abre los bonitas. Y ya no te esperaba y vuelvo a sentir tu caricia. ¡Vale! ¡Vale! Y me ha venido a buscar. Te he visto como. ¡Vale! ¡Vale, mamá! ¡Siento tu verdad! ¡Vale, mamá! ¡Vale! ¡Vale, mamá! ¡Vale, mamá! Y ya no te puedo ver Y ya no te puedo ver Y ya no te puedo sentir Tu calicia Y ya no te puedo ver Y no venía a buscar En mi son tu amor Me puse a ayudar Siento tu perdón Tiene que tiene, tiene Tiene la vía en marido 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 ¡No más, no más, no más! ¡No más, no más! ¡No más, no más! Luna que enamora por la maruga Y un reloj sin mora colgado el portal ¡No más, no más! Luna que enamora por la maruga Y a mi niño y a su padre mío yo le voy a llevar Como yo soy el fan Y a mi niño y a su padre mío yo le voy a llevar Que yo le voy a llevar Y una blusa de lunares y una puta de bailar Y una blusa de lunares y una puta de bailar La gitana morena 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 ¡Gracias! 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 Estás desciendos pañales Pa' niños recién nacidos Y en el portano vaso En el portano vaso Pero a la Virgen María Y al niño le da calor Y la Virgen María Y al niño le da calor La José Miranda al niño La José Miranda al niño Llora con gran devoción Sus lágrimas son rosas Salen del corazón 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 ¡Gracias! 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 Ven prontito y sin tardanza Que este niño está en la cuna Y para Belén Caminaba la Virgen María Correando hacia el caseño ¡Gracias! 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 Los doctores no son hombres Que son ángeles del cielo Y en el parto de María Ellos fueron los primeros ¡Ay, salas tú! Con tus armolineros ¡Ay, salas tú! Con tus armolineros ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, meluna! Por montes y dunas ¡Ale! Desierto de arana ¡Ale! Con viento y con frío ¡Ay, con la luna llena! ¡Ale! 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 ¡Ay, los hitanitos cantando Y otros bailando ¡Ale! 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 Y a este niño chiquetito Que es tan bonito ¡Lo quiere el peor! ¡Ale! ¡Ale! Vienen de lebrijas, otros zutreras, otros de jereis. Hay de niños chiquetitos que están bonitos los quieren ver. ¡Toma! 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 ¡Ale! ¡Ale las casan también! ¡Ale! ¡Vamos a Cataluña! Caña de un caña verá, un caña verá, bendita caña Ha nacido el niño Dios, un primito mío de mi extraña Caña de un caña verá, bendita caña Allá en una candela y a la orilla de un río Se hiciste miente que porque tiene frío Allá esta noche amando tú, mañana amando Olé las dos, olé Y esta noche voy a poner Olé La esquina contera Allá me tocó Allá un pa' de un tarajo Pa' quien no tuviera Aquelino morrilla Que gitanito, cada la sierra me nace en tanta mi cabecera Que gitanito, cada la sierra me nace en tanta mi cabecera Campanita, campana, toca, toca Porque el niño de Dios ha nacido ya Campanita, campana, toca, toca Porque el niño de Dios ha nacido ya ¡Ale! 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 ¡Ale!